Llegó el cocote otra vez, Luis Vargas Cerebro, cerebro, pobrecito Que va y ven, que va y ven Hay cómodo para olvidarla si todavía no he podido Dile quiero con el alma y porque no hace lo mismo Ver que quiero no me quiero, porque dice que soy parrandera Además de eso muy mujeriego y ella quiere un hombre soltero Si hombre no lo podré encontrar, si hombre se acabaron ya Si hombre no lo podré encontrar, si hombre se acabaron ya No debí de haber nacido para tener que sufrir Soy buen padre, soy buen hijo, ¿por qué me pasas con mí? Yo no soporto este dolor, está acabando mi corazón Dale a ella por favor, dale que me dé su amor Que me quieras y me va a querer Que me dejes y me va a dejar Que me quieras, que me quieras a mí Que me quieras para ser feliz Que me quieras y me va a querer Que me quieras y me va a querer Que me quieras, que me quieras a mí Que me quieras para ser feliz Pobrecito Ahí está sonando la americana La guitarra Lázaro Que va y ven, que va y ven Es que yo soy un cocote Cerebro, cerebro Yo soy como Isidro Muñoz Que siempre anda enamorado Luis Chiliranzo Dile a Luis el Gigante Esto es un cerebro Que cocote Ay, que cocote tengo Ay, cómo hago para que entienda Que en mí no existe otro amor Le he escrito y no vio manera Que acepté mi explicación A su mujer que quiere o no me quiere Porque dice que soy para render Y además de su amo y mujer ya Ella quiere un hombre soltero Si hombre no lo podré encontrar Si hombre se acabaron ya Si hombre no lo podré encontrar Si hombre se acabaron ya Se acabaron, se acabaron ya Si hombre se acabaron Si hombre se acabaron Se acabaron ya Esos hombres se acabaron Se acabaron ya Esos hombres se acabaron Se acabaron ya Esos hombres se acabaron Se acabaron ya